La no continuidad de un contrato de prestación de servicios que su esposa tenía con la administración de Agustonial Ramírez Uriah a través de Endupar sería el florero de Llorente en las relaciones entre el concejal Jorge Pérez Peralta y el alcalde Melo Castro. Todo indica que el concejal pensó dejar nuevamente instalada a su compañera allí en la oficina jurídica de Endupar, pero eso no fue posible. Melo Castro no lo consideró y desde ahí comenzó la rivalidad a través de las redes sociales. Ha anunciado en sus cuentas el concejal que vendrá una lluvia de debates de control político sobre la administración que caerá en rayos y centellas sobre el gobierno. Pero muchos critican al concejal porque está peleando por un caso particular y no por un caso general. Son las cosas de la política.